Música Con mi amor pedí, mujer de mis cantades, el más grande cariño creyó el sentido. Y evozco siempre el recuerdo de tu olvido, en el leal sonrío de mis pesares. En el leal sonrío de mis pesares. Música Y te llegué a querer obsesionando, por la tristeza de tus ojos perdidos. Música Mañana cuando ya, dime de fuerte, yo seré como esas, flores del pasado. Yo seré como esas, flores del pasado. Música De tu boca fue, el cariño de belleza, con desgraciaba el neta, de un amor fingido. No intentes darme tu cariño incomprendido, de mitigar mi amor y mi tristeza. De mitigar mi amor y mi tristeza. Y te llegué a querer obsesionando, por la tristeza de tus ojos. Música Música Mañana cuando ya, ni me recuerden, yo seré como esas, flores del pasado. Música Yo seré como esas, flores del pasado. Música 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 Música